Esta es la película ideal si quieres ver acción pura y dura, hablemos de Rescate Imposible. Kinney es un controlador de ataque terminal conjunto que se une a un equipo de operaciones especiales para poder rescatar a un activo de la CIA en las Islas Holo en Filipinas. Cuando la misión se ve comprometida, Kinney se encuentra solo, con rebeldes persiguiéndolo mientras trata de mantenerse con vida, en donde su única ayuda proviene de Reaper, un operador de drones de la Fuerza Aérea que se encuentra a 7.000 millas de distancia en Las Vegas. La película tiene un 62 y 94% de aprobación en donde la crítica está bastante dividida pero el público en general la está amando. Y es que aquí tenemos una película repleta de acción, de disparos, de tensión, de explosiones y mucha pero que mucha violencia. La película tiene una duración de una hora con 50 minutos y sí tiene escenas bastante largas, bastante repetitivas que incluso se sienten de sobra como una escena en donde están comprando quesos por lo que la película se llega a sentir por momentos pesada o incluso aburrida en donde sin ningún tipo de problema esta película pudo haber tenido 10 o 15 minutos menos. Por lo general las películas meten publicidad y en esta ocasión vemos a diferentes marcas y en específico Monster, la cual sale en muchas ocasiones e incluso en primer plano por lo que se siente cansado, pesado el estar viéndola constantemente en pantalla. Al final esta es una película bastante entretenida, repleta de acción por lo que es perfecta para poder dominguear y es por eso que yo a esta película le doy 3 estrellas de 5. La película ya está disponible en salas de cine. ¡Gracias! ¡Gracias!